En modo like, yo me pregunto, Mariano Martínez. ¿Qué pasa? ¿Será fan o no será fan de Luis Miguel? Miguel. A ver. Si te sabes estas canciones, eres fanático de Luis Miguel. Mirá que lo banco, Mariano Martínez, lo bancamos. ¿Qué vas a decir? No, no, lo bancamos a full. Ah. Lo bancamos a full a Mariano. Full. Pero... ¿Qué? No, está bien, está bien. ¿Ese lomo yo no lo tengo? Eso es seguro. No, pero ahí te pregunto. Sabemos que hace todos esos videos para mostrar el cuerpo, pero... ¿Quién tiene el cuerpo acá en este estudio como él? Gabo. Igual quiero denunciar algo. Denunciar, atención. Quiero denunciar algo. Este challenge tenés que articular bien, porque él, ¿qué hace? Tiene la boca medio cerradita, dice todo así, entonces cuando no se sabe una letra, no se sabe parte de palabras del... Bueno, como Luis Miguel. Claro, hace tipo... ¿Cómo dice? Claro, para mí no se la sabe bien. Igual es medio fan de Luis Miguel, pero no el fan número uno. ¿Le damos like o...? Ustedes son... Yo de celoso nada más, no le doy like. Me di cuenta. Fue mi hijo, cheque. Fue mi hijo. El hijo poco tiempo es porque entreno, lo dice ahí. Fue mi hijo en una serie, por favor. Ah, fue tu hijo. Fue mi hijo. Yo era el padre muerto joven. El padre joven. No, pero estaba muerto ya. Mirá, abdominales, piernas, pectorales, brazos. Escúcheme, bueno, ya está, fueron más o menos, estuvieron divididas las opiniones. Vamos ahora a José María Listorti y Mónica González. ¿Unidos por el amor y por el humor? Me pregunto. A ver. Enciende. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decían tocar la flauta a Bartolo. Manuelita vivía en Teguajo. Y nos da la leche, el dulce de leche, con tu flor de cara dura y cada vez que me doy vuelta me dejan la picadura. Mosquitos que pican con disimulo que te pican. Cuando todo te encierne. Ah, y después, después fueron a hacer la ronda. Pero les gusta. Tenés que estar muy, 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 muy para que cualquiera de estos temas te genere algo. Solamente a ellos dos. Comparto. Y lo hacen con humor, y lo hacen muy bien. Muy bien. Les doy like, yo les doy like. Sí, porque son divertidos. Bien, ahora vamos al próximo, al último. Atención, Mirta y Susana en la piel de Mónica Ayos. La amo a Mónica. La amamos a Mónica. Al mío libre, libre de toda mácula. No, porque yo no te veo libre. ¿Estoy libre? ¿Cómo reaccionas con eso? Ah, qué feliz, nunca. ¿Sí? Pero cómo, escúchame, nadie me hace llorar, nadie me hace sufrir, nadie me engaña, nadie me roba, nadie... Y el amor, y el amor. ¿Qué amor? Yo no sé ni cómo, no tengo amor por nadie. ¿No extrañas no tener un hombre a tu lado? No. No. Qué pesado. No lo digas con esa cara. No, no te juro que no. En serio. Muy bueno, porque en el hielo es espectacular. Ella es una genia, ella es una genia. En un momento pensé que era Fátima Flores. Es verdad. En un momento pensé, pero no. Ella ya viene haciendo, y además hace unos personajes en Los Culebrones Mexicanos. La rompe. La volvió a ir, ¿eh? Gran, gran, gran carrera hizo ahí en México y la aman. La aman, la aman. Y muy gracioso esto. Le damos like. Sí, obvio. Le damos like al programa de hoy. Sí. Le damos like al programa de hoy.